Fue en la Sala de Armas, Jorge de la Rosa, de la Federación Nacional de Esgrima, donde se dieron cita el pasado fin de semana, más de 110 atletas de toda la República, quienes participaron en el primer campeonato nacional en la especialidad de equipos mixtos. Cabe mencionar que es la primera ocasión que se realiza este certamen en Guatemala, el cual es promocionado y lanzado por la Federación Internacional de Esgrima y contó con el apoyo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. El día de hoy estamos disfrutando de lo que es el primer campeonato nacional de equipos mixtos. Es una nueva modalidad que la Federación Internacional de Esgrima está aplicando en el equipo de dos hombres y dos mujeres, también con un suplente hombre y un suplente mujer. Los primeros lugares se quedaron en manos de los representantes del departamento de Retaluleu en la modalidad de florete, mientras que en la modalidad de espada fue el departamento del progreso quien se quedó con el máximo puesto y asimismo los capitalinos brillaron en la modalidad de sable. Estos eventos permiten mostrar el resultado del trabajo hecho por parte de la Federación Nacional de Esgrima y en sus distintas sedes alrededor del país. Para mí es bastante importante venir a representar a mi querida Zacapa, ya que voy a venir y voy a competir contra diferentes departamentos, ya que ellos, algunos son mejores que yo, pero también eso no quiere decir que no les voy a ganar, ¿verdad? Cabe resaltar que los diferentes esgrimistas ya se están preparando para la Copa del Mundo de Florete, que se llevará a cabo el 19 y 20 de noviembre próximo en la Sala de Armas Jorge de la Rosa. Será el primer evento en que Guatemala tendrá participación internacional en esta modalidad. Hemos estado preparando a los chicos para que ellos puedan salir adelante y por supuesto como entrenador el resultado bastante positivo, ya que hemos estado en varios años trabajando en los procesos con ellos y la experiencia por supuesto es bastante agradable como entrenador y como amigo de ellos que al final los somos para poder compartir en una buena relación.